Hey, ¿conocías este episodio perdido de Billy y Mandy? Las sombreras aventuras de Billy y Mandy es una caricatura recordada por jugar bastante con los extremos que se podían llegar a tomar con temas como la muerte. Lo que muchos no saben es que Maxwell Atom, su creador, cuando era estudiante, creó un corto en donde una sonriente Mandy le abrió un agujero en la cabeza a Billy para liberar la presión de su cerebro. Todo con un tono humorístico y algo gore. Obviamente esto no tiene nada en común con la caricatura más allá de los nombres, los cuales Maxwell usaría para los personajes que ya conocemos. Aún así no deja de ser curioso el sombrío origen de la serie. Si te gustó esta curiosidad no dudes en seguirme.